hola hola a todos estamos de nuevo en el canal y hoy os traigo un toneo de un coche que llevaba esperando que lo está en venis por 100.000 que es el comet vale y este me han dicho al menos sin más no es el coche más costumizable de gta 5 no sé si de toda la saga de todos los gtas pero de gta 5 sí por otra parte como veis allí el fondo esperaos un momento lo enseño en un momentico le han puesto la nieve vale todo muy bonito y ha cogido bueno aquí no puedo pero he cogido bolas de nieve para más adelante hacer no sé una batalla de nieve si no para qué coger bolas de nieve pero bueno vamos a hacer lo que trata el vídeo no luego subiré otro porque ayer al final no subí no pude porque tenía exámenes y no pude y eso tenía que estudiar yo estudio para que el que no sepa vale bueno pues vamos a modificarlo aquí mismo porque también es como lo de venis y se puede hacer la mejora y de todo que es lo que vamos a hacer vamos a tunear lo vamos a poner la mejora bomba toma cochazo o blindaje no lo voy a tunear al máximo evidentemente porque no tengo dinero dinero infinito evidentemente pero bueno voy a poner la primera a ver bueno no son demasiado caros este es el que hay que sale en la imagen pero no sé tío yo creo que este así mola más así luego está así a ver igual pero con las cosas esas yo creo que me voy a quedar con este parachoques trasero difuso secundario grande o pequeño yo me quedo con el pequeño motor y yo esto no entiendo para qué es le pondré unas más baratas a este porque no entiendo bien bien que es le pondré le pondré esta no sé agujeros a mejor perdón a escape es ole mira estos chavales estos guardabarros no pero si no así no me gusta así sí así sí que me gusta pero como del mismo color y ahora voy a poner el mismo color capó yo esto no entiendo le voy a poner los primeros el capó secundaria mini rejilla ¿cuántos autos tienes en este garaje de nuevo? esto claxon vamos a poner ahora tocaría este interior tapicería diseño así o así lámina para sol color secundario o lámina para sol color principal a ver no sé creo que vamos a jugar con el color secundario no sé qué color podemos hacer el coche tío lo hacemos si navideño entonces no sé es que no sé no sé qué color podemos ponerle blanco y hielo no blanco y hielo venga cabina carbono o sin carbono carbono cuadro esto es mucho dinero eh puerta no es que a mí me gusta tal como están asientos de carreras carbono de pista de carbono pintados prefiero los rojos estos o los de carbono si tío están volantes este es amarillo me ha gustado uno con el de esto blanco este color de la luz vamos a ponerla blanco y hielo paula completa acolchad ahí está luces faros luces chenón kits el diseño color no sé el color crew cubierta hombre es así en blanco está está chulo pues así en no sé pintura color principal metalizado blanco blanco hielo yo le dejaría amarillo vale espera me ha cargado hay que tener que ponérselo metalizado pero amarillo 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 no voy a tocar en acarado color secundario metalizado blanco blanco y hielo no se lo voy a poner amarillo evidentemente color de la tapecería es que ahora es que ahora blanco blanco tío y ese lo he puesto pero se lo voy a acabar poniendo rojo tío emblema no vale faldones joder con faldones tío no ruso por favor es muy grande tío no me gusta muy grande le voy a poner este ya está suspensión transmisión si no voy a tocar turbo no ruedas amarillo amarillo yo me quedo con estas por este coche el humo va a ser amarillo ventanillas a ver que me he dejado interior tapicería cabina cuadro puertas asientos volantes color de la luz se lo voy a poner rojo ahora te cuelco y luces kits de neón color del neón si el humo es esto tiene que ser de color de color esto tendría que ser amarillo y donde está ruedas neumáticos un rojo rojo ahí está bueno pues ya no ya no tendríamos el coche vamos vamos a salir a la calle con este cochazo que como veis era super mega costumizable no sé si era el coche más costumizable repito es lo que me dijeron vale pero era muy costumizable y aquí como veis hay la nieve y ahora más tarde os traeré otro vídeo vale seguramente por la tarde espero que os haya gustado el y me raya el coche tío qué pesado qué problema tiene le voy a poner aquí en medio bueno pues eso espero que os haya gustado el el vídeo vale poned en los comentarios que os parece el coche el color lo puedo cambiar el color si de eso me podéis decir en los comentarios que colores que combine o se le ponga alguna carrocería en especial de momento no le voy a poner nada de eso y bueno darle like al vídeo si queréis y nos vemos a la próxima hasta luego y hasta otro ratito